Y a esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis con excelentes periodistas, buenos amigos periodistas. Y bueno, pues el día de hoy, miércoles, nos acompaña, por supuesto, en esta mesa de análisis, a la distancia, nos acompaña Fernando Acuña, Leticia Santoyo y también Salvador Leal. El tema que hoy vamos a poner sobre la mesa es, pues, acerca de estas nuevas medidas del plan emergente para disminuir los contagios y defunciones por coronavirus, por COVID-19. Hay quien asegura que fue excesivo, sobre todo, estas nuevas medidas, como el cierre de los negocios esenciales durante el fin de semana. Iniciamos en esta mesa de análisis con Fernando Acuña. Fernando, muy buenos días. Muy buenos días, Claudio. Muy buenos días a nuestro auditorio de ORT y, por supuesto, a mis compañeros Salvador y la doctora Leticia Santoyo. Sí, Fernando, en este análisis, ¿cómo calificas estas medidas del plan emergente para disminuir el contagio y las defunciones por coronavirus? Mira, Claudio, me parece que no es una medida muy recomendable, viendo las cosas de una manera tranquila, analítica. Creo que, en lugar de, digamos, provocar los efectos que ellos quieren de recluir a la sociedad en sus hogares, al cerrar las tiendas de autoconsumo, de autoservicio en los fines de semana, lo que se va a provocar va a ser una especie de estampida de la gente, de que quiera saturar las tiendas. Es decir, me parece que en el sector público, aquí en el gobierno del Estado, me parece que hacen falta sociólogos, psicólogos, porque la psicología colectiva, todos lo sabemos, pues tiene sus resortes, sus mecanismos, o sea, cuando acorralas a la gente, cuando tratas de cortarle la salida, pues la gente, la sociedad, el colectivo, pues somos como el agua, digamos, y valga la metáfora, o sea, el agua se filtra por otros lados cuando tratan de acorralarla, de cerrarle el paso. Entonces, me parece que es una medida que, pues, pudiese tener consecuencias más fuertes, más graves, y lo que quieren evitar es justamente, pues, el contagio. Bueno, entonces, me parece que el hecho de cerrar las tiendas, y van a cerrar los foxos también, me parece, van a cerrar las tiendas, las principales tiendas, en Ciudad Victoria, las tiendas de autoconsumo, digo, de autoservicio, mejor dicho. Entonces, sí, sí, creo que va a haber problemas, porque, imagínate, hay gente que tiene salarios semanales, entonces, ¿a dónde va a ir a comprar sus alimentos? Generalmente, la clase trabajadora, pues, utiliza esos días, sábado y domingo, ¿no?, para ir a comprar los comestibles, y si todo va a estar cerrado, pues, no sabemos qué es lo que vaya a pasar, ¿verdad?, porque, si bien es cierto que están los llamados abarroteros, las pequeñas tiendas, los pequeños negocios, pues, este, la gente, la familia, a veces prefiere ofertas, prefiere mejores precios, a veces, este, pues, este, tiene la necesidad de ir, ¿verdad?, de asistir a las tiendas de autoservicio para ahí abastecerse. Entonces, todas esas cosas, me parece que el, que, que no, que no son los más, este, convenientes, pero, bueno, no sé, no sé, no sé si esto se desprende de un estudio, de que hayan analizado bien las cosas, o simplemente de una decisión de escritorio, de una decisión de, de la alta burocracia, ¿verdad?, estatal, este, sin importarle la, la, este, las necesidades de la gente, y me parece que toda política pública debe ir encaminada a eso, Claudia, justamente a, este, responderle a la, a las necesidades de las personas, de la sociedad, porque si tú llegas a un cargo público y desde ahí, este, dictas políticas que no tienen nada que ver con la necesidad de las personas, este, pues, entonces estás mal como funcionario, ¿verdad?, o como funcionaria. En este caso, la Secretaría de Salud, me parece que, que, pues, con todo respeto, no está tomando las medidas adecuadas, creo que deben de ser otras las medidas, pero el hecho de, de, de cerrar los negocios, los fines de semana, los comercios, creo que, pues, va a afectar, por un lado, a las empresas, pero, ante todo, ante todo, me parece que va a afectar a la gente, va a afectar, este, a las familias. Fernando Acuña, va a afectar a las familias, va a afectar, sobre todo, a la cuestión empresarial, va a seguir esta crisis económica, también importante conocer la opinión de la doctora Leticia Santoya, quien también saluda a la distancia. Leti, muy buenos días. Muy buenos días, Claudia, muy buenos días a todo el auditorio, saludo a mis compañeros, a, a, a todos los que nos están escuchando. Tu análisis, tu opinión en relación a esta determinación de las autoridades, Leti. Pues mira, estoy en shock con todo este tipo de medidas, de repente, que parecieran erróneas, que se toman en aras de, 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 un beneficio que parece que no, que podría tener consecuencias, no, 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 no tan, tan esperadas como, como cree el propio gobierno, la Secretaría de Salud y todos los que se encuentran en este comité. Por lo pronto, podemos pensar de que esta, esta medida, pues, lógicamente va a generar un desempleo, una crisis económica y mayor inseguridad. Estamos a, a, nada de, de que una, de que el, los picos altos de inseguridad de la delincuencia, robos domiciliarios, robos a transeúntes, eh, también empiezan a generarse y a verte, que no lo hemos, no lo hemos, este, medido, pero, ah, ahí está ya en, de, desesperación de mucha gente que ahorita ya no tiene empleo. Eso fue en, en, en la primera, en la primera etapa. Ahora, con, con esta parte de cerrar también los negocios los fines de semana, pues, hemos estado viendo ya, ahorita ya hay filas enormes, hay saqueo, prácticamente la gente está, está asustada, está, este, que comprando todo la despensa por si, por si luego, después de estos dos días también se cierran otros días, este, eh, la gente está acaparando artículos, va a llegar un momento determinado que las tiendas, pues, ya no van a tener artículos de primera necesidad, como ya, ya, ya ha ocurrido cuando, cuando empezó la pandemia, pues, empezamos a ver si ya no había, ya no había, este, eh, artículos de limpieza, ya no habían muchas cuestiones que fueron acaparando porque la gente siente temor y dice primero yo, luego yo, eh, no me importa todos los demás, entonces ahorita hemos estado viendo que, que la gente, por ejemplo, dice, no, pues ya no, no se va a prohibir la venta de cerveza, no se va a prohibir la, pero la distribución, sí, la gente está ahorita saqueando los oxos, este, en esa, en la parte de compra, en las tiendas de autoservicio ahorita están comprando latería, hay filas enormes, no se está ahorita respetando ni siquiera las, las distancias, porque por los tiempos, bueno, yo creo que esto no, 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 no es, no, no es sano para nadie, el propio gobierno debe pensar en otro tipo de medidas de más de concientización, porque, pues sí, aquí vamos a, vamos a ser también, este, bastante, eh, responsables a la hora de comentar, la falla, la falla es social, la falla es del ciudadano que no está adoptando las medidas que le corresponden, no se quedan en casa, no usan el cubrebocas, no están tomándolas están a distancia, están acudiendo a lugares que no son, o sea, esenciales, o sea, a plazas públicas, a, hacen ejercicio al aire, al aire libre, sin las medidas, o sea, la gente no ha tomado conciencia de, de la gravedad del asunto, entonces, pues prácticamente, pues es una falla, es una falla de, 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 de los ciudadanos, pero pues aquí, aquí es donde tenemos que reforzar las medidas precisamente de, de campañas de concientización para que la población, este, pues logre convencerse de que tiene que hacerlo. El cerrar tiendas no es una medida que vaya, que tenga la seguridad de que esto va a tener un resultado positivo. Ahora, esto se va a aplicar, este, en ocho municipios, donde pues prácticamente, eh, pues se va a caer, se va a caer la economía, ya hemos estado yendo a, a las cámaras de comercio, eh, quejándose de, de, de ese tipo de medidas, porque pues realmente, eh, los negocios que estaban trabajando como esenciales, y a los que les han abierto ahorita en la fase de color naranja, que les abrieron un poquito más de apertura para el, la, la, el, la atención de los usuarios, pues están quebrados, todos deben, todos, todos pidieron préstamos para, para, para pedir, este, para poder sostener su plantilla laboral, o por lo menos mantenerlos como con el cincuenta por ciento de, de, de su salario. Ahora, con una segunda, eh, una segunda etapa, una segunda contingencia como, como esta, pues realmente se está quebrando, se está quebrando a la parte económica. Este, y, 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 y aquí el problema es que los ciudadanos van a seguir buscando cómo salir sábado y domingo. Te puedo asegurar que si no van a las tiendas, pues van a ir a otra parte, pero la gente, la gente no se quiere quedar en, en casa. Entonces, aquí, eh, creo yo que hay una medida errónea, hay un, hay un problema, eh, en el cual, pues, eh, necesitamos que los ciudadanos también entiendan su responsabilidad, porque lo podemos ver también con el no circula, ¿sí? O sea, no está funcionando, y bueno, a partir de hoy, eh, va a haber multas, y esas multas realmente, este, ¿crees que vayan a desanimar a la gente a no salir? Pues, eh, va, 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 hay, hay que verlo, pero en mi opinión, muy personal, esto, esto no, 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 no les va a funcionar como, como, como medida, como limitación para, para evitar que haya más contagios de, eh, COVID-19. Gracias, gracias, Leti Santoyo, eh, no cree, no considera Leti, la doctora Leti Santoyo, que realmente esta medida, el cerrar estos, eh, negocios, las tiendas de autoservicio, vaya a frenar el número de contagio. Sin embargo, también importante conocer la opinión de Salvador Leal. Salvador, te escuchamos, muy buenos días. Claudia, buenos días, y buenos días a mis compañeros y a tu auditorio. Buenos días. Tu opinión en relación a estas medidas del plan emergente, ¿crees que realmente se logre frenar el número de contagios y también evitar las defunciones por COVID-19? Mira, Claudia y auditorio, este, creo que estas medidas, creo que han sido, lo hemos dicho en otras ocasiones, han sido rebasadas porque las autoridades de salud no han hecho lo que les corresponde, les han quedado a medias, y no nomás aquí en el estado, aquí en el estado se habla de, se está haciendo con, eh, autoritarismo, las medidas de cobrar ahora, de que no traigan cobrebocas, eh, el doble no circula, y no más aquí yo creo que se puso en, en Tamaulipas, en el estado de México, y en México, pues se lleva a eso porque tiene un programa de, de, problemas de contaminación, pero de ahí en adelante, este, el no circula, o la gente sigue haciendo lo mismo, es decir, los carros sin placas, este, las unidades de transporte también sin placas, en fin, todas son unas medidas que han sido rebasadas en su tolerancia, principalmente en salud, creo que el tomar medidas de esa naturaleza, la ligera, de si cerramos, para que la gente se contenga en sus casas, pues yo creo que va a ser, y fue, este, contraproducente, yo siento que, que deben de tomar otro tipo de conciencia, que haga más coordinación, este, algo de, como dijo Fernando, más psicólogos, más trabajadores sociales, este, para atender esto, no hemos visto de la Secretaría de Salud, acciones de esa naturaleza, pues si todo lo hace a través de redes, la señora se jacta de estar en la entrevista, pero en redes, ya las conferencias de prensa, se han olvidado, no usa, o no está queriendo usar, o tiene miedo a los medios, de los medios tradicionales, que son los que llegan, como ustedes, en radio, o si no, nomás llegamos en Victoria, o llegan en Victoria, entonces, este, creo que debe de, de haber, este, más apertura, si, si conoce la palabra democracia, que la haya, no sé si el Ejecutivo le esté dando permiso de que vaya a ver los medios, que se entreviste, y que siga las cosas como son, como están los hospitales, tenemos el caso de Reynosa, que está grave, no, Victoria no está atrás, matámonos tampoco, los ocho municipios que, que están ahora en esta, parecer que son quince días, que se cierren también los, las, las tiendas de conveniencia, pues, no, no veo dónde, cómo parar esto, pues si, tenemos, y hay que estar conscientes, y me sumo en ellos, que como sociedad tampoco estamos haciendo las cosas que nos corresponde, pero, tomar medidas así, de esa naturaleza, cuando ya vieron que no dio resultados, este, creo que no, no es conveniente, no sé, en la cuestión, yo lo dije anteriormente, cuál es lo primero, la salud, o la economía, pero también, pues, es un juego de dimes y diretes, aparte, hay que estar conscientes de que el Estado no ha estado apoyando a los empresarios, a las gentes necesitadas, se siguen quejando de la falta de ayuda, ¿por qué? Pues, porque no tienen la necesidad de, de atenderlos, el gobierno será por un lado, lo hemos dicho, el Estado también por su lado, y los municipios, pues, no se diga, aquí están sujetos a lo que digan la autoridad estatal, entonces, y ahí arriba, pues, el juego y el encono que tienen entre el Estado y la Federación, pues, sigue quedando, y aquí, pues, él toma sus determinaciones, creo yo, a la ligera, nomás por decir, cierrenle, ya se habían abierto tantito los, los, los parques y situaciones de esto y lo otro, y, pues, no, la gente está saliendo, inclusive, qué bueno, y felicidades, y es excelente que haya llovido suficiente, bueno, los ríos aledaños al Estado, aquí en Tamaulipas, estaban llenos, ¿quién controla eso? Supuestamente la Secretaría de Salud, oye, pues, si ya deben de, de haber, ya, situaciones de esa naturaleza, pues, los contagios siguen, Claudia, creo que deben de pensar en algo más firme, más serio, más contundente con las cosas, porque si no va a haber un confinamiento al rato, de toque de queda, porque no queda otra, toque de queda y no va a salir ni de día ni de noche, porque, pues, hay un toque de queda, nomás vas a ir a la tienda, comprate un litro de leche y te regresas, porque no van a dejar salirte ni a la esquina, porque a como vamos, pues, es la otra alternativa que queda y eso creo que va a reventar a la sociedad clave. Gracias, gracias, Salvador Leal. Bueno, pues, ahí lo escucha usted, el análisis, la opinión de cada uno de los periodistas en relación a estas medidas del plan emergente. Le decía, hay quienes lo consideran como excesivo estas medidas, hay quienes aseguran que el hecho de cerrar estos negocios y, en especial, las tiendas de autoservicio, pues, realmente no van a frenar o no van a disminuir los contagios y las defunciones por COVID-19. Nos vamos a una pausa porque indiquen que es el momento del corte, pero regresamos con más de esta mesa de análisis. Volvemos. Gasolineras Arce Te damos gasolina, desde el 52, estamos aquí en el 8, y por todos los lados, y si vienes a cargar, litro por litro te va a dar, 6% garantizado, lo podemos comprobar. Gasolineras Arce Atención maestros, jóvenes y niños, los invitamos al curso de aprendizaje, para quienes quieran conocer e implementar el procedimiento digital utilizando ambas manos, para obtener los resultados de las tablas de multiplicar del 5 al 10. Cuota de recuperación, maestros y alumnos individuales, 500 pesos. Alumnos en grupo de 3 en adelante, 300 por niño. Para aprender este sistema del profesor Gabriel Castillo, deben de saber las tablas del 2, 3 y 4. Pero, diviértete aprendiendo con este curso. Mayores informes, comunicarse al teléfono 834-111-4529. En H&B, este verano llénate de grandes ahorros. Aprovecha este rebajado. 50% de descuento en todos los cuadernos. ¿Escuchaste bien? 50% de descuento en todos los cuadernos. Vigencia el 2 de julio. Prohibida la venta al mayoreo. H&B, contigo todos los días. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño, desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. Y tú, ¿ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Y ya regresamos a esta mesa de análisis. Son las 9, las 9 con 21 minutos. Oiga, tenemos comentarios por parte de la audiencia de ORT Noticias. Nos envía mensajes Felipe Gallardo y le envío un saludo a los integrantes de la mesa. Dice, a toda la gente, la gente, dice, jamás acató las órdenes de la contingencia. Dice, pero a lo largo de la historia también los políticos han dicho muchas mentiras al pueblo. Dice Felipe Gallardo. Tan simple que las despensas jamás llegaron. Que jamás llegó el apoyo de las autoridades hacia la población. El comentario, Fernando Acuña. Te escuchamos. Bueno, sí, mira, me parece que, te reitero, las medidas que están adoptando las autoridades estatales. Lo único que están provocando es compras de pánico en la población. Y ello podría ser como consecuencia que, en lugar de disminuir la pandemia, pues aumenten los casos, ¿verdad?, de coronavirus, de infectados en la sociedad. Si a partir de ahí ya el gobierno está pasando una estrategia errática, ¿verdad?, que no es la más conveniente. Pero hay antecedentes también de todo esto, ¿verdad? El hoy no circula también en una estrategia errática. O sea, no hubo una conexión con la sociedad. A la sociedad no se le está apoyando, como bien dicen los ciudadanos. En lugar de apoyárselos con alimentos, con despensas, pues los sujetan a políticas drásticas, a políticas de carácter coercitivo, ¿verdad? Entonces, pues, me parece que no es la mejor manera de tratar a la sociedad. Y todo ello, sin lugar a dudas, pues tendrá sus consecuencias puntualmente en lo que se refiere a algún voto de castigo en los veintiuno. O sea, no podemos tampoco, digamos, sacar de contexto la pandemia y el tratamiento que le está dando el gobierno del estado de cara a la elección que se viene el año próximo. Sí, porque toda la estrategia está, pues, conectada, ¿verdad?, con lo que viene, ¿no?, con el tema político. Es decir, aquí no podemos, digamos, analizar de manera independiente cada uno de los temas, porque todos están concatenados, la economía, la política, pues, la salud de los tamaulipecos. Entonces, sí me parece que hay un error y esperemos que la Secretaría de Salud, que, por cierto, pues, como bien lo decía el compañero Salvador, no está cerrada a los medios de prensa. Entonces, ella maneja de una manera muy unilateral el tema, ¿verdad? Entendemos que ella es la autoridad. Sin embargo, sí creemos que en función del derecho a la información, de que la sociedad debe estar mejor informada y sobre todo que sigo insistiendo en que sí hace falta, pues, profesionistas que concientizan a la gente, ¿no?, de que, digamos, que hay una comunicación más sensible, trabajadores sociales, sociólogos, psicólogos. Es decir, debe haber una mejor comunicación con la ciudadanía y no se está dando. Entonces, pues, esperemos que las autoridades tomen en cuenta el sentir de la población, porque de otra manera sí siento que lo que van a ocasionar va a ser que se aumente el enojo social, el mal humor social. Y ello, bueno, pues, ya sabemos que la gente se espera y puntualmente, bueno, pues, da su veredicto en las urnas. Pues, muchísimas gracias. Y con eso cerramos Fernando Acuña, también ya para ir cerrando en esta mesa de análisis. ¿Con qué nos quedamos, Leti? Te escuchamos. Bueno, pues, mira, te puedo comentar que esto del COVID, pues, nos está dejando una crisis, una crisis muy fuerte. Creo que no es conveniente ahorita y que el Estado tiene que reflexionar sobre estas medidas, porque, bueno, lo primero que se está preguntando ahorita también la gente es, a ver, si van a hacer una medida ya coercitiva de aplicar multas, ¿a dónde va a ir para esas multas? Bueno, una forma a lo mejor de concientizar y de sensibilizar a la población en la aplicación de estas multas sería que el Estado propicie el apoyo a los negocios que van a estar abriendo con, a lo mejor, túneles sanitizantes o más pruebas de COVID para la población en general, adquisición de equipos o cubrebocas que se den de manera gratuita a la gente que nos puede comprarlas. No sé, algo que venga a reforzar este plan emergente en esta fase de alto riesgo, pero que sea tipo apoyos a los negocios para que, pues, de alguna manera no se cierren. O sea, la verdad es que se nos va a caer la economía en aras de detener el avance del COVID y posiblemente ni siquiera se logre avanzar. O sea, el COVID está entre nosotros y ya se quedó aquí. O sea, realmente el COVID no se va a ir, no hay una fase que diga, va a terminar. No, vamos a tener que aprender a adaptarnos, a convivir y a vivir con COVID, incluyendo quienes somos población vulnerable. Estas medidas coercitivas que está adoptando el gobierno del estado pueden generar un clima adverso y una rebeldía ciudadana en el uso de los espacios públicos. O sea, lo hemos visto en las testas, en las salidas. No se guarda ningún tipo de respeto a la distancia o el uso de cubrebocas o el agarrarse, tocarte. Ese tipo de cuestiones, además del acaparamiento y las compras de pánico que hemos estado mencionando ahorita mis compañeros y yo, pues hay un caos, se ve un caos social. El Congreso debería ser mediador en este tipo de medidas coercitivas, pero pues parece que no, es totalmente contrario al ciudadano. O sea, no hay una voz que defienda a la sociedad en torno a qué pasa en la parte económica, en la parte social, en la parte política, en la parte... El ciudadano está en un estado totalmente de indefensión. Pero a poco sí, pensando en lo que decía Salvador, ¿será necesario que nos manden a un toque de queda con tal de parar todo esto? O sea, ¿tendremos que llegar hasta esa medida? Pues es también una reflexión para todos nosotros como sociedad. Gracias, gracias Leti Santoyo, la doctora Leticia Santoyo. Y un minuto ya para cerrar en esta mesa de análisis. Salvador Leal, te escuchamos. Así está, Gloria. Atendiendo a mi compañera Leti, creo que el Congreso quedó a deber, inclusive todavía en la sesión de ayer, le supieron un ratito a la Secretaría de Salud de que no ha ido, inclusive las comparecencias de los secretarios tampoco se dieron por la aumentada COVID. Pero sí, creo que estas medidas, por lo que buscan individuos que sean conceptivas, de lo largo que circulan, pues son recaduatorias. No hay en qué hacer este sistema de gobierno, tanto municipal como estatal, ha buscado la manera siempre de buscar recursos a través de la sociedad, a través de poner impuestos, de poner cosas de estas. Pero cuando esta necesidad que se tiene de una pandemia, de un sector de salud, pues todo está a la margen. Nadie quiere andar, salir, haber citado a la secretaria. Si hubo sesiones, ayer hubo una sesión de casi nueve horas. ¿A poco no pudo ir la secretaria una hora o dos horas a la Comisión de Salud para que explicara detenidamente ante los diputados, que son representantes del pueblo? Pero no, no se hizo, la cubren así, la han cubrido mucho tiempo, no desde que llegó, desde que llegó ayer el Congreso. Pero bueno, las medidas estas, creo que deben ser más conscientes, deben de ver de otra manera la pandemia para evitar este confinamiento ya, que si lo dije y lo sigo sosteniendo, va a llegar al grado, y espero que no, de un toque de queda. Y esto va a ser aún peor. La gente ya a veces ya no cree, ya no hace los operativos que tienen estos de detenerte. La gente se molesta porque de por sí no tiene para comer, de por sí está confinada, de por sí le acaban de correr del trabajo o está por despedirlos, pues la gente va a reventar. Creo que esto no es así, creo que deben de ver otra política pública más seria, más entendible, y que la gente les dé confianza, porque si no, las cosas van a seguir igual o peor, Claudia. Pues con eso cerramos. Gracias, gracias Salvador Leal, la doctora Leticia Santoyo, y por supuesto también gracias en esta mesa de análisis a Fernando Acuña. Oiga, ya nos vamos, ya se nos terminó el tiempo. Gracias por acompañarnos, por sintonizarnos, gracias a nombre del equipo de ORT Noticias, y por supuesto, como cada mañana, le damos las gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano. Bueno, cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días. XHBIR XHBIR